Pues ayer estuvo Ricardo Anaya Cortés en León, es uno de los bastiones del candidato panista que ve como en muchos estados está muy competida su posición frente a Andrés Manuel López Obrador, en otros incluso pues va muy rezagado. En Guanajuato no, Guanajuato es uno de los bastiones del Partido de Acción Nacional, un mítin que se esperaba fuerte, que se esperaba también este cambio que quieren dar, relanzar la campaña, pues aquí podría ser una buena oportunidad. Ahí estuvo Carmen Martínez. ¿Cómo viste a Ricardo Anaya, a Diego Sinue, Carmen? ¿Qué tal, Bernardo? Buenas tardes. Pues yo vi un evento en donde a todas luces lo que querían era lucir, que luciera y que se viera el apoyo panista a Ricardo Anaya Cortés. Que se empiecen a anotar el millón cuatrocientos mil votos que vienen. Exactamente. Sí, con un compromiso literal de Diego Sinue Rodríguez Vallejo, que ya también lo han estado repitiendo a lo largo de toda la campaña, de darle un millón cuatrocientos mil votos a la candidatura de Ricardo Anaya Cortés. Este evento se realizó al mediodía en el Arco de la Calzada, pues un lugar primero pues complejo, ¿no? Porque además al ser el día domingo, pues tuvieron que cerrar varias vialidades aledañas al Arco de la Calzada. Pero también en un lugar donde no cabe tanta gente, donde si no llenas y no arreglas el objetivo, no sé, pues se va a notar. Sí. La Plaza de León se notaría, no sé, el estadio se notaría. Sí, la plaza, a lo mejor la Arco de la Calzada, ya la zona es más reducida, y además donde pusieron el escenario, pues tampoco cabe mucha gente. Así es que se veía bastante lleno, por ejemplo, en las imágenes que estamos observando, se ve como si estuviera una multitud reunida. Por eso no es que están pegaditos al tapar. Sí, personas que están pegaditos al tapar. ¿Cuánta gente se calculó que dijeron las autoridades policiacas o los que a ojo de buen cubero? Lo que decimos así entre los compañeros de los medios era mil personas, mil. No, 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 mil, son muy poquitos. Sí, de verdad. O sea, mil en la plaza se hubieran perdido. Sí, mil se hubieran perdido, era un poco más de mil, o sea, la verdad es que yo creo que si lo comparamos con un evento de Andrés Manuel López Obrador se hubieran quedado cortos. Bueno, en León no ha tenido los mejores eventos, quizás nomás uno de la plaza de los fundadores, ¿no? Pero sí, bueno, cuando llega Andrés Manuel sí llena la plaza y sí se ve bastante lleno. Pero además aquí hay territorio comanche para López Obrador, digo, aquí nadie espera que reúna multitudes. En la Alhóndiga tuvo 800 gente. Sí, sí, pero ¿para qué no? Pues no hace poquito, no está siendo así como muy ruda con los jóvenes. O sea, a lo mejor, a lo mejor estoy pasándome de ruda. Dos mil quizás. Pues sí, tal vez entre mil, dos mil personas. ¿Y presencia del PRD de Movimiento Ciudadano o solo pan? Sí había presencia del PRD de Movimiento Ciudadano. Se veían bastante banderitas, naranjas y amarillas. Pero yo calculo que la mayoría era como músculo del pan. Además, durante el mensaje, tanto de Diego Sinue Rodríguez Vallejo como de Ricardo Anaya Cortés y también del gobernador actual de Aguascalientes, solamente hicieron referencia a Acción Nacional. En un momento del discurso, Diego Sinue habló y agradeció a PRD de Movimiento Ciudadano. ¿Y Márquez no estuvo? Márquez no estuvo. No, por ejemplo, Ricardo Anaya Cortés saludó directamente a Héctor López Santillana durante su discurso, candidato del PAN a la alcaldía, pero no hizo lo mismo con Daniel Malacara ni con Lupita Torres, que son los candidatos de Movimiento Ciudadano y PRD respectivamente. Entonces, yo creo que les faltó llenar. No fue tan masivo como hubieran querido. Y eso que movilizaron a muchas personas en camiones. Que ya hay protestas por eso porque utilizaron los camiones del SIT. Exactamente. Utilizaron los camiones del SIT y los camiones de Grupo Flecha Amarilla, que son los que concesionan el servicio justamente del UNEBUS, que es el proyecto que vino a sustituir al tren interurbano. Del que se habló ahí. Del que se habló ayer y que fue uno de los compromisos que hizo Ricardo Anaya aquí en Tierras Buenajuatenses. Entonces, bueno, venía gente de varios polígonos de aquí, de León, del Potrero, de Lomas de Medina. Venía gente de Pénjamo, de Silao, de Dolores Hidalgo. Había, yo creo que una veintena de camiones ahí dispuestos en el Teatro Bicentenario y alrededor del Teatro Bicentenario. Esto para que se viera que no eran acarreados. Intentaron ocultar los camiones. Que además, hay que decir, los camiones tenían todos los beneficios para estar estacionados en una zona donde no hay posibilidad de estacionarse. Entonces, el tránsito, pues yo creo que dio los permisos de que estuvieran ahí dispuestos estos camiones. Sí, ahí estaban. Y la gente iba a subir. ¿Este es un E-Bus? ¿Este camión? No, este camión es de la Ruta 15, creo. Es una ruta local. Pero hubo también algunos camiones de un E-Bus, algunos camiones del Grupo Estrella Blanca, que pertenece a Flecha Amarilla. Entonces, eran como los tres tipos de camiones que había. Habían camiones que iban a puerta interior también que tenían ahí. Es una carrera de mil gentes. Digo, para el informe de Héctor López, ¿llevaban más gente? Sí. Pues yo, la verdad, vi poquita gente. Además, bueno, también hay que decir otra cosa. Que a lo mejor mi percepción de la gente puede cambiar, porque cuando nosotros llegamos a los medios de comunicación, al Tapanco, ahí prácticamente te encierran, ya no te puedes mover, porque si no pierdes la zona de prensa. Entonces, cuando yo llegué, posiblemente haya llegado gente detrás. Pero nosotros estábamos como a la mitad, muy cerca del Tapanco, y no se veía demasiada gente. O sea, había algunas personas que llegaban y como curiosos se quedaban un ratito, pero se iban. Ahora extraña la principal propuesta de Anaya, porque no creo que a la gente le sepa mucho, que le ofrezcan que el Tren Ligero, ¿no? Ajá, sí. No, pues no fue un compromiso tan populista, por así decirlo, tan popular, porque en realidad el Tren Interurbano solamente beneficiaría a gente muy específica, ¿no? La gente que trabaja en Silao y que, bueno, ya tiene ahorita también la facilidad con el 1. Pero a ver si ha hablado tanto de él durante los últimos 20 años y es un sueño y ahí sigue, que no creo que le signifique a alguien algo así especialmente, ¡ay, voy a votar por Anaya porque va a ser el Tren Interurbano! No, y además, bueno, si tú quieres ir a Querétaro, pues hay muchas maneras de moverte a Querétaro. Si tienes vehículo propio, hay muchos servicios de autobús. No necesitas un tren para ir a Querétaro, ¿no? Al Estado de Querétaro va a conectarlo. Digamos que, bueno, que sí, sí era bajo otro plan, pero como promesa de campaña suena pobre la imaginación. Y luego se quejó de que la federación no apoya a Guanajuato. Sí, hubo quejas en materia de seguridad. Solamente tocaron el tema muy por encima de este tema de que fue el primer Tren Interurbano y el compromiso que también dijo Diego, o lo comprometió ya el candidato presidencial, para que realizara la ampliación de la carretera Silao-San Felipe, que es otra cosa que quedó pendiente en esta administración federal. Y la carretera Silao-San Miguel de Allende, también que necesita ya bastantes remodelaciones. Pero hablaron del tema de seguridad muy poquito. Solamente generalizando el asunto de la seguridad, diciendo que es un fenómeno que pasa a nivel nacional y que Guanajuato se ha visto particularmente afectado porque se ha dejado solo la federación al Estado por esta disparidad en los poderes, ¿no? Porque el gobierno federal proviene del PRI, el gobierno de Guanajuato del PAN. Y que han solamente destinado 200 elementos de la Policía Federal para el Estado. Entonces, él menciona que cuando llegue a ser presidente, en caso de que los votos lo favorezcan, que entonces estaría apoyando de manera significativa a Guanajuato con este tema de la inseguridad. ¿Y con qué impresión te quedas, Carmen? ¿Relanzó la campaña o no la relanzó? ¿El N.O.P. de Puebla, luego Guanajuato? Creo que en Puebla sí estuvo Miguel Márquez. Sí, pues se van cambiando para no estar en sus estados. Pero te sientes... Porque yo ni en las notas que leí en los medios, ni en la sensación de comentarios políticos de Corrillo, creo que haya sido un acto impactante. No, no, ni yo. Yo creo que era la intención lo que le querían dar al estar en el arco de la calzada, intentar reunir gente. Tenía todos los tintes de evento masivo, mucha música bastante prendida, como para animar a la gente que fuera. Pero al final creo que les quedó grande el escenario para el evento. Incluso fue un evento bastante cortito. Ricardo Anaya Cortés salió rápido, no se quedó a saludar a mucha gente. La gente también se dispersó rápido. En realidad no... Creo que le faltó músculo ahí político al PAN ayer. Muy bien. Pues, ¿algo más? Pues es mi... Hay protestas ya del Partido Verde porque dice que usaron los camiones para acarrear a la gente y que no se debe usar para eso el CID, que es un pago de favores. Por el incremento de la tarifa. Bueno, vamos a verlo. Lo van a presentar ante el INE. Vamos a estar atentos a lo que siga ahí. Pues bueno, hasta aquí llegamos en la revista informativa de la UNED.